Congo de Nicolás Petro estaría enquistado en la UNGRD y la UIAF. Según pudo confirmar el colombiano, además de Iván Alfaro, abogado de su pareja, Nicolás Petro, el igual presidente, es cercano a otros funcionarios en ambas entidades. No cesan los escándalos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, entidad calificada como la joya de la corona de la corrupción por Carlos Carrillo, su actual director. Según el funcionario, en las últimas horas que estuvo el cuestionado, Ormedo López Alprete, de la entidad, firmaron todo tipo de actos administrativos para comprometer setenares de miles de millones de pesos. Uno de estos expulso a Carrillo fue el que le entregaron al abogado Iván Alfaro, quien además es el apoderado en varios procesos de la obra o que la pareja de Nicolás Petro. Alfaro, quien ya tenía un contrato por 24 millones de pesos, buscó para una de las varias firmas de abogados con las que está relacionado un contrato por 100 millones mensuales. Carrillo agregó que para recibir ese contrato, que sigue vigente, solo acreditó experiencia en una firma, la suya. Alfaro Gómez asociado, a pesar de ser parte de varias firmas con sus tres socios. Iván Alfaro participó en la estructuración y firmó, por lo menos, dos resoluciones en las que el exdirector Ormedo López delegó en terceros las responsabilidades de la contratación. Llama la atención que el mismo abogado y su firma que recibe grandes contratos en una entidad del Estado sea el defensor de la pareja del hijo del presidente de la República. La ONGRE fue demasiado generosa con Alfaro en los días de humedad, dijo Carrillo. Ana María Castaño, la exsecretaria general que asegura estar embarazada, intento darle al grupo Caxton, al que pertenecía la firma Alfaro Gómez asociado. El generoso contrato ya se sería jurídica el día en que Olmedo cayó, agregó. Alfaro es considerado por Carrillo como el director jurídico en la sombra de la actividad y tendría varios funcionarios como cuotas políticas. Alfaro, según otra denuncia, también recibió dos contratos que suman 443.858.000 pesos bajo la dirección de López. El combo de Nicolás Pérez Pero, además del lecho de Alfaro como abogado de humedad pareja del hijo mayor del presidente, el colombiano investigó y estableció que hay otros poderosos funcionarios en la entidad que son cercanos a Petroburgo y que tienen nexos, a su vez, con la Unidad de Información y Análisis Financieros de Colombia, UIA. Esta entidad también está implicada en el rescaldador de la UNGRE. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria preliminar contra Luis Eduardo Lina, chica, director de la UIA, quien fue también gerente de campaña del congresista antioqueño del pacto histórico Alejandro Toro, con el fin de establecer si existió un presunto tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos junto a Olmedo López, quien nombró a José Ignacio Llinas, hermano del director de la UIA, tomó enlace de la UNGRE con el fondo Todos Somos Pacífico. Luis Montesusta arrancó con Llinas en la UIA y después se pasó para la Unidad de Riesgo, pero es un combo que tiene Nicolás Petro, que son tres personas, con Alparo. Le dijo a este diario una fuente que pide reservo. Luis Montesusta, quien trabajó hasta mayo de 2023 en la UIA, es asesor de la UNGRE, también de Ciénaga de Oro, donde fue concejal por cambio radical y candidato a la alcaldía. Al respecto, el propio Carlos Carrillo en entrevista con W Radio señaló, dicen que el señor Alparo llegó por otra persona que estaba ahí, Luis Montes. Montes es cercano al tristemente célebre ex-contratista Emilio Tapia, quien le habría dado una yegua, según reveló al tiempo en 2014, y al condenado ex-congresista Musa Besaire. A la lista de nombres se suma Humberto Ripón, ingeniero civil, también de Ciénaga de Oro. Sin embargo, el director Carrillo dijo públicamente que no tenía sospechas sobre su trabajo y que seguirá trabajando en la UIA. A diferencia de Ginas, hermano del director de UIA, cuyo contrato no será renovado. Denuncias internacionales Según conoció el colombiano en primicia, en los próximos días vendrían denuncias en órganos internacionales sobre presuntas extorsiones y corrupción en la UIA y la UNGRE por parte de funcionarios cercanos a Nicolás Pérez. Con lo pronto, en medio del atraso en la gestión documental denunciado por Carrillo, respuera la pertenencia de Day Vásquez, expareja del hijo del presidente, implicada en el escándalo de la campaña Petro de 2022. Ojo con la UNGRE. Todo se sabe. Defensa de Alparo El abogado Alparo publicó un comunicado en donde se refiere al contrato y a su inexo profesional con OJEDA. En junio de 2023, celebra el contrato de prestación de servicios profesionales independientes con la fiduciaria La Previsora SEA. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Fombre Nacional para la Atención de Desastres. Las actividades que se pactaron corresponden a la prestación de servicios jurídicos especializados, pero en ningún caso contemplaron la gestión de la contratación ni la ordenación del gasto, pues tales funciones corresponden de forma exclusiva a las áreas administrativas.